La verdad es que a veces sorprenden las películas. Si es el caso de Lost Kingdom, de Lost King, perdón, una peli que a priori yo no tenía demasiadas esperanzas en contemplarla y me entusiasmó. Tengo que decir que son de esas películas que a veces hacen los británicos, que les sale redonda, no solamente por los actores, que siempre están bien, aunque lean la guía telefónica, sino por el entramado y la historia que nos cuenta, que por otro lado nos puede pillar un poco lejano. Y además el saber al final de la película, cosa que yo no sabía, que está basada en un hecho real, la engrandece. Eres una trabajadora muy competente y valiosa, Filippa, pero he decidido que estás en el nivel adecuado. ¿Eso es un manual de recursos humanos? No, no. ¿Qué mejoraría tu situación? Peder, peder. Pues te presto el mío. Últimamente no lo uso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te vienes al teatro conmigo? ¡Mi reino por un caballo! Me gustaría presentar mis respetos. ¿Quiere visitar su tumba algún día? ¿No tiene tumba? ¿Quieres entrar en el grupo? Pareces bastante normal. No lo soy. Hablamos de una mujer sencilla, de alguna forma, incluso un poco apocada, que no destaca especialmente por nada. Después de ver una representación de Ricardo III, le van a empezar a surgir una serie de dudas porque le surgen una serie de acontecimientos en la que la historia que cuenta Shakespeare no tiene por qué ser real. Me refiero a los acontecimientos que sucedieron y a la imagen que proyecta Shakespeare de Ricardo III. Empieza a tirar del hilo, ve incluso que hay asociaciones de defensa hacia Ricardo III y sobre todo y lo más importante va a encontrar dónde está su cuerpo, cosa que tampoco había corroborado hasta ahora la propia historia. Vamos a recorrer todo un camino lleno de piedras, un camino que te va entusiasmando al tiempo que ella se va entusiasmando y al mismo tiempo vemos cómo los políticos, las universidades, etc., en principio no tienen ningún interés cuando ven que esto va adelante e intentan ponerse todas las medallas. Una película estupenda. No tengo otro calificativo a la que le voy a poner un 8. No tengo otro calificativo a la que le voy a poner un 8.